de regreso esta noche, esta noche estamos de regreso en este juego de manos y seguimos amigo en el tiro al blanco. Así es. Está fuerte. Pues está muy muy interesante la la charla, no creo tan fuerte, yo creo que estamos en alguna parte aprendiendo y en otra discutiendo sobre lo que lo que vemos de esta ciudad capital. Sí, claro. A mí sí me me queda claro que que tendría que ser mucha mucho más afortunada la situación, la posición de la ciudad como capital. Como capital. Y y hoy circunstancialmente el hecho de que el gobernador no sea de Toluca, sino de Catepec, lo que para muchos explica que que haya pues más atención de ese lado que de este. ¿Es real o es un mito? Yo creo que yo creo que yo creo que es un mito general porque también y quiero decirlo ¿no? A pesar de 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 mis amigos este día cuando han sido de acá también se va para allá la inversión ¿no? Sabría que decir. Necesitamos necesitamos en serio plantearnos el asunto de que en las condiciones en las que nos encontramos Toluca es la capital del estado. Han resuelto algunos problemas otras capitales en estas mismas circunstancias. El caso de Querétaro, el caso de Puebla, el digamos el caso de Zacatecas, San Luis Potosí, hace unos días estuve en el Consejo Nacional de Salud en Tlaxcala y necesitamos tomar este asunto porque porque Toluca representa una capital que ha sido líder en muchas circunstancias durante mucho tiempo. No nada más en fútbol, sino en muchas circunstancias y es responsabilidad de todos los que habitamos aquí en Toluca hacer lo que nos corresponde. Para bien o para mal. Bueno, a mí me agradaría que termináramos este set ya total como haya quedado seis cinco 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 no hay problema y pasáramos al segundo set ¿no? Claro. Y ahora sí le va la pelota. Oiga, siempre ha tenido usted la aspiración de ser alcalde de Toluca. Esa sigue ahí latente, todavía le late el corazoncito ya se quedó pausada y adormilada. No, 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 no son tiempos, me parece que habría que que esperar los tiempos en que haya las convocatorias para ver las posibilidades reales. No son tiempos, yo tengo una responsabilidad que que con mucho gusto durante un tiempo tuve la oportunidad de colaborar con con el gobernador Herubiel Ávila, con mucho gusto Luise, trabajé en NKTP, que en donde pudimos conducir una importante cantidad de inversión en en términos de 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 infraestructura. Este, ahora estoy colaborando con el presidente de la república en una responsabilidad que además es muy bonita, salud, trabajé en educación y en salud, que ahí tenemos el proyecto de la de la cobertura universal de servicios, que ese es un reto en términos de política social fundamental para el para el país, lo discutieron en la mañana con los senadores acerca de la posibilidad de hacer realidad la universalidad de los servicios públicos y y a esto que le llaman la portabilidad de las de las condiciones, ¿No? Que si yo voy a un a un hospital del estado pueda, si está lleno, irme yo a uno del seguro social o del INSEMIM, de tal forma que no tengamos infraestructura descuidada. Y entraremos siquiera en ese tema. Sin embargo, mi preocupación es Toluca, porque aquí nací, aquí vivo, aquí se desarrolló, aquí está, aquí está mi cafetería, y aquí seguramente estaré los próximos años. Lo que me toque hacer, lo haré con mucho gusto. Porque yo sí creo que es una responsabilidad que tenemos toda la gente de Toluca. ¿Y si el gobierno federal no acabaría por ser un tanto irresponsable irse y pensar en regresar? Pues no. O irse para comprometerse con este gobierno. No necesariamente, no es una condición como comenté hace un momento, estamos colaborando, el país es de instituciones, no se cambia si va o dejar ir Ernesto Monroy, y en el asunto que me planteas, particularmente Toluca, pues habría que ver que, cómo se plantean las condiciones y cómo se ven las convocatorias, ¿no? Pero no siente que le llevan ventaja a otros actores políticos que verdaderamente ahí están, ya están haciendo su trabajo, más pecho a tierra, más con las bases, y usted alejado, unos cuantos kilómetros por allá en el Distrito Federal. Bueno, yo este, trato de, trato de, trato de no verlo desde esa perspectiva, todos y los actores políticos que, que aspiran, pues tienen amor por esta tierra y, y siempre será bien conducido. Si veremos cómo se dan las condiciones, insisto, de la, de la convocatoria. Planteémonos el asunto, ¿qué pasa si mañana sale alguien y dice, bueno, pues Toluca será una candidatura por una mujer? Pues, pues evidentemente, ahí no hay ninguna posibilidad, ¿no? En el análisis de algunos sectores, este, políticos y editoriales, señalan que es una competencia muy fuerte que el él puede perder, que el PAN viene de regreso, que viene animado por toda la coyuntura nacional, incluso le pone el nombre que un exalcalde como Juan Rós Sánchez pudiera unificar ahí todas las inconformidades. En tu perspectiva como ciudadano, como prisa, ¿cómo lo coincides, cómo lo ves? Yo creo que es un momento importante en que todos debemos de estar, insisto, trabajando en un solo proyecto. Yo creo que tiene muchas fortalezas, este, se puede dar cualquier cosa. La ventaja de la competencia electoral, justamente, y me parece que en Toluca se ha dado, yo mismo he participado en esta condición, es que no hay, ahora sí que no hay, ni dados cargados, ni resultados que de antemano pudiéramos conocer. Me parece que valdría la pena que quienes vayan le aporten, pero yo no veo esta condición, seguramente incidirá en las condiciones nacionales, pero bueno, hoy me parece que los partidos políticos, incluyendo el mismo y todos los demás, están ciertamente rebasados por la sociedad. Si algo, si algo caracteriza el momento actual, me parece que en México, es justamente esta participación ciudadana a través de medios de comunicación, que no se daban cuando yo fui candidato, por ejemplo, yo desde aquel tiempo manejaba yo la opción ciudadana, necesitamos hacer estas condiciones. ¿Por qué razón? Porque las condiciones de las que se ocupa el espacio municipal, no tienen partido político. Es decir, hago adrenaje, levanta la luz, pon luminarias, da seguridad, son cuestiones que no entran tanto en este debate. Yo creo que hay una posibilidad para que en el caso de todo el país se va a dar, y particularmente el Estado, va a ser una competencia muy interesante, que debemos todos de asumir con seriedad, y desde la trinchera que nos toca, insisto, si nos toca ser ciudadano, pues aquí va a manifestar el voto y ayudar a que las cosas se vayan resolviendo, porque los problemas que enfrentamos no son menores. Ernesto Monroy, hablan mucho los políticos cuando se les pregunta que no son los tiempos que van a haber las circunstancias. ¿Es habilidad o suerte hacer en política lo que se quiere y llegar a donde se quiere? No, yo creo que se va construyendo un camino, yo creo que se va construyendo un camino, pero tampoco hay condiciones de que o es un camino o no hay otras alternativas, ¿no? Te insisto, pongámonos en este caso, en que los partidos políticos, y está sucediendo en algunos, que reserven distritos o municipios para la participación de la mujer. Bueno, pues podría ser el caso de Toluca, nadie lo está haciendo. ¿Es fatal de jugar hasta cambiar la camiseta? No, 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 eso en ninguna circunstancia. Bueno, eso es una analogía, porque ya se ha planteado, y hace rato nos comentaba precisamente usted eso, ¿no? Usted trae la del Toluca bien puesta. ¿Estaría dispuesto a cambiar la del PRI? No, hombre, no, 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 lo que quiero decir es que necesitamos una convocatoria mucho más amplia. ¿En qué sectores? No es ese asunto, y a mí, y a mí me, y saben por qué lo veo así, pues soy universitario, yo todas las mañanas a las siete de la mañana voy a dar mis clases, y después me voy corriendo a México. Y lo que te debe de enseñar la universidad, y me parece que es una aportación que sí le podemos dar, es esta universalidad del pensamiento, que esa es la idea fundamental de la universidad, en donde todos podamos compartir, quizá no coincidir, pero sí compartir. Y el esfuerzo hoy, me parece, del país, y tendríamos que hacerlo en torno al presidente Peña, con todo lo que opinemos, yo, evidentemente, con mis opiniones y mi grano de arena, es más allá de nuestras opiniones, sumarle para resolver nuestros problemas, porque no son menores, nacionales, estatales, y municipales. Y entrarle al debate de cómo los vamos solucionando, y qué nos toca aportar para solucionarlo. Me parece que es lo que tenemos que hacer, hombre. En cuanto a la salud, que es el ramo en el que ahora trabaja, ¿cuál es el estado de salud del gobierno federal? ¿Cuál es el estado de salud del presidente? Bien, yo creo que estamos pasando por una época de debate importante que en este país ha cambiado, los medios de comunicación nos han ayudado, me parece que es bienvenido, además. Pero me parece que estamos hoy focalizados en algunos temas, pero hay unos temas que hay que empezar a explorar. Este asunto, por ejemplo, de la salud. Vamos a tener que empezar a ver una política social mucho más completa, que tiene que ver con el asunto de la condición educativa, que seguramente habrá quien lo discuta, y el asunto que vendrá, que será el de la reglamentación en la salud. Este anhelo que siempre hemos tenido de que haya una cobertura universal y la portabilidad de servicios. Y quiero decirles, por no quitarles mucho tiempo, pero por ejemplo, ahí sí hemos ido construyendo de dulce, ahora sí que como dices tú, de chile de dulce y de manteca. Por ejemplo, los esquemas de vacunación. En este país, desde hace 30 años hemos venido creciendo con los esquemas de vacunación. Y hoy es un esquema de vacunación de 14 biológicos que nos hace uno de los esquemas de vacunación para los niños más completos. Pero además hemos ido migrando hacia los adultos, hacia los adultos mayores, y hoy tenemos, nada más en este ejemplo, un sistema de salud muy sólido. ¿Tenemos que seguirlo construyendo? Sí, claro. ¿Tenemos que hacerlo universal? También. ¿Tenemos que incrementar la calidad con tecnología e inversión? También. Son pendientes que siempre vamos a hacer. Bueno, pero hablábamos del diagnóstico político, ¿no? Yo creo, yo, yo, yo creo, yo creo que el diagnóstico. Es el que queremos saber. Yo creo que el diagnóstico político es de una, de un momento de coyuntura que que representa oportunidades para consolidar un liderazgo, no de momento con acciones estruendosas, este, estruendosas, sino fundamentalmente de una visión de largo plazo que nos permite construir. Yo sí lo creo, y creo que se va a dar. Yo, yo me quiero regresar un poco, sí, al tema de salud, porque a mí, la verdad es que me impacta mucho cuando, cuando los servidores públicos de salud o de educación hablan de lo que viene para sus sectores, ¿no? Y de esa fuerza y de esa intensidad y de esas ganas, y cuando uno revisa, por ejemplo, a dónde se van a atender los servidores públicos o sus familias o sus hijos o sus... No empecemos. ¿En dónde estoy? Nunca llegan al sector salud público. ¿No? Eso no, no, no me arme la credibilidad. Pero, ¿estás de acuerdo que hemos avanzado? Hay avances. Yo no me imagino ver a algún diputado en el ICENIM. No. Y hablo con el, con el, con el presidente de la Comisión de Salud, y dice, es que, y le vamos a meter, y eso no, no. Yo te diría, he tenido la oportunidad hace unos días, tuve lamentablemente ahí, este, la enfermedad de una, de una cercana prima, espero que no cometa yo una indiscreción, hija justamente de mi tío Fernando Coronel, y esto es en el ICENIM, magníficamente atendidos. ¿Y cuándo avanzaremos lo suficiente como para que los políticos y los funcionarios públicos tengan esa confianza de atenderse en el sector salud? Pero en el real, o sea, en ir al ICENIM, ir al Seguro Social, que sus hijos vayan a la universidad, o sea, eso es verdaderamente avanzar, no es al revés, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay de todo, yo creo que hay políticos que lo ven en otras circunstancias. Pero te diría yo un ejemplo. Yo tengo una hija que está estudiando medicina, que está estudiando medicina en una, este... ¿En una escuela? No, 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 en una escuela en donde me dice mi hija, me dice, oye, papá, ayúdame, yo quiero hacer mi especialización, mi servicio, mi año, en los institutos nacionales públicos, que son los que mejor calidad tienen, los que mejor calificación tienen. El problema es la entrada. Acabamos de inaugurar hace una semana con el presidente Peña, el día del médico, el 23 del mes pasado, este... el ala adicional, el ala adicional del Instituto Nacional de Cancerología, y es una verdadera belleza, es una joya, nada más que se llenó en diez minutos. Sí necesitamos más infraestructura, eso es cierto. Yo les diría, algunos familiares que se han enfermado, que han tenido que atenderse de cuestiones de cardiología, el principal especialista, espero tampoco hacer, es Arguero, en este país, el que hacía trasplantes de corazón desde que los anunciaron, y trabajé en hospitales públicos, hombre. Sí es cierto que hay algunas otras cuestiones, pero necesitamos compatibilizar el esfuerzo, necesitamos tener una visión que nos complemente, no que nos distancie. Y en salud hay muchos esfuerzos que hay que seguir haciendo, porque ¿saben cuál también es el problema? El crecimiento poblacional. Hace falta ahí una reforma, en seguridad social. Lo que estamos haciendo nosotros es la universalidad, y hace falta, y ojalá y me tomen esta propuesta que voy a hacer en breve, una política seria de contención del crecimiento demográfico, aquí en México y en el mundo entero. Muy bien, pues casi se nos acaba el tiempo, ronda final, ¿les parece? Ronda final. Prometo contestar muy rápido. Para, si ya tenemos un poquito de río, pero ronda final. Amigo, vas. La última y fuimos. Ya díganos en realidad qué va a pasar contra Lucas, ¿se va a subir o no se va a subir? O sea, así breve, así, conciso. Si quiere o lo quiere. Toluca va a ser campeón, le vamos a ganar a la América. Muy bien. Le vamos a ganar a los Tigres y a la América, aunque sean favoritos, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿Quién va a gobernar Toluca a partir del dos mil quince? ¿Quién va a gobernar Toluca a partir del dos mil quince? No, 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 eso no lo sé. El PRI, espero que el PRI. Y haré todo lo que esté en mis manos para que sí sea. ¿Qué tendría que hacer el PRI? ¿Qué tendrían que hacer los PRIistas para que esta ruta de permanencia pueda ser una realidad? Y para que no regrese ese pan, el mismo pan que ya gobernó y que quiere regresar. Y sería como una regresión, pero bueno. ¿Qué tendría que hacer? Es que es lo que estamos viendo, una regresión. Hay escenarios en donde no hay regresión y tú lo sabes. Claro, claro. ¿Qué tendría que hacer? Unirá. Se pueden dar las condiciones y estar cerca de la sociedad. Toluca es muy complicado, hombre. Es muy complejo. Es una sociedad demandante que a veces no expresa las cosas ni en los aplausios ni en los gritos. Pero hay otros mecanismos. Tendríamos que estar muy cerca de la gente para escuchar lo que quiere. Y a veces con medidas difíciles. Y finalmente, hoy es redituable ser actuario en medio de todo lo que estamos viviendo. Sí, sí. Mi hermana es actuaria, ¿no? Fue inclusive su alumna. Y este, y yo digo. Oye, ¿le fue bien conmigo, no? Más o menos. Entonces, descuítate. Creo que más o menos, pero yo voy a la pregunta, ¿en serio, no? Este, ante todo esto que estamos viviendo en el país, hijo, qué complicado el el futuro de los jóvenes, ¿no? Y digo, ni se diga de carreras muy complejas. Sí, esa es la preocupación que tenemos los que somos padres de familia, para que nuestros hijos tengan las oportunidades que nosotros tuvimos. Lo acabas de decir con toda puntualidad. Ahora, ser actuario sí es muy bueno, muy bonito, muy bueno. Platicaba yo en la mañana con los senadores para este asunto de la de la reglamentación de la ley de salud, para la universidad de la ciudad. Oye, ¿pero es un asunto médico? Le dije, sí, pero es un asunto más de carácter actuarial. Los cálculos actuariales que nos permitan, que le permitan la viabilidad y luego tener las condiciones médicas para dar los servicios. Pero requerimos necesariamente los cálculos actuariales. El seguro social debería ser de un actuario. Si no, pues me promueven para para el ISEMIL, para una cosa. Esa es otra campaña. Muy bien, pues muchas gracias Gracias por habernos acompañado esta noche Amigos, ya nos vamos Gracias, un gusto Compañeros y amigos, a ustedes, queridos televidentes Nuestro agradecimiento sincero Soy Oscar Glenn, por favor, acompáñenme A las 6.15 de la mañana De lunes a viernes en Ultra Noticias A las 7 de la noche igual, y ahí en cuanto pasa algo importante Seguimos a través de Ultra 101.3 Mi aprecio, mi agradecimiento para todos ustedes Buenas noches Gracias, amigo Alan Muchas gracias por acompañarnos Un miércoles más, un juego de manos más Nos vemos la próxima semana Síganme en mi columna, callejóninformativo.com.mx Estoy en Twitter, arroba José Alan Buenas noches Gracias, doctor, algo más que quiera agregar Pues nada más agradecerles, la verdad es que es muy agradable Estar aquí platicando con ustedes Y ojalá tengamos la oportunidad de ver dentro de unos días Al Toluca campeón Ojalá, ojalá Gracias, nos vamos amigo Sí, efectivamente nos vamos querido auditorio Y pues agradecerles que nos acompañen Cada miércoles aquí, agradecerles a nuestros patrocinadores Que la verdad han estado ahí Al pie del cañón cada semana Ahora sí apoyándonos Oigan, muchas gracias Ustedes sí saben que esto está haciendo bien Y es para bien de todos Y finalmente que nos sigan en DiarioEvolución.com.mx Ahí hay información de todo tipo Gracias Remojo además Remojo por supuesto Y felicidades Muchas felicidades amigo Muchas felicidades Gracias Yo soy Gabriel Flores Archunda Y a nombre de todo este equipo Le aprecio mucho el favor de su atención Gracias Anaí Irving, gracias Muy buenas noches Gracias mi Dani Toño Que la pasen muy bien Que mañana jueves Sí Gane el Toluca Y que pues El doctor invite las frías ¿No? De a mínimo Y las tortas de la vaquita también No perdamos tradición Con eso Nos vamos con los de Toluca Porque además nos están invadiendo Allá afuera del estadio Los choripanes No, no Nos están invadiendo los choripanes Necesitar llevar a las cenas Afuera del estadio Para las tortas Cuando menos Por lo menos Muy bien Muchas gracias A nombre de todos Soy Gabriel Flores Archundia Buenas noches Descanse ¡Gracias!